Dios los bendiga hermanos, vamos a abrir la Palabra de Dios en el libro de Colosenses, Colosenses capítulo 3, versículo 15, Colosenses 3, 15. Lo leo, dice, y la Palabra de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual así mismo soy amados en un cuerpo. Y quiero que note las últimas tres palabras, y ser agradecidos, y ser agradecidos. Es un mandato ser agradecidos. Dios manda, Dios ordena que seamos personas agradecidas. Vamos a orar, Padre, bendiga su Palabra en nuestros corazones. Háblemos de la gracia del Cielo para enseñar con mucha sencillez, pero con toda la autoridad del Cielo. Hable al corazón, salve almas y cambie vidas, se lo ruego, en el nombre de Cristo. Amén. Puedes sentarse, Amén. La Palabra de Dios nos enseña en el libro de Efesios que debemos de dar gracias a Dios en todo. En primera de Tesalonicenses 5, también dice que debemos de dar gracias a Dios en todo. En esta porción de la Escritura, en el capítulo 3, verso 15, dice ser agradecidos. Hay almanos en el Salmo 103. El salvista dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Luego dice, bendice alma mía a Jehová, y no olvides, no olvides ninguno de sus beneficios. Son tanto los beneficios de Dios que Él derrama sobre nuestras vidas bendiciones que no debemos de olvidarlas. De hecho, hermanos, grave esto, por favor. La Biblia dice, ahí en el libro de Santiago, y permítame leerlo porque es interesante. Santiago, capítulo 1, verso 17, dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Según este versículo, todo lo bueno, todo lo bueno que nos pasa, todas las cosas buenas que vienen en nuestra vida, vienen de parte de Dios. Cosa contraria, que todo lo malo que viene en nuestra vida, pues son de decisiones equivocadas que nosotros tomamos. Pero, todo lo bueno, proviene de parte de Dios. Ser agradecidos. Este es el tema que quiero predicar en esta mañana, ser agradecidos. Le voy a enseñar, hermanos, en el libro de Lucas, de tres personas diferentes, en las cuales, en el asunto de la gratitud, fueron, tomaron decisiones diferentes. Ser agradecidos. En primer lugar, encontramos en Lucas, capítulo 12, la persona desagradecida, desagradecida o ingradua. En Lucas, capítulo 12, el Señor dijo en el verso 15, y dígoles, Lucas 12, 15, Mirad y guardados de toda aparicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Refirió, que es una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había llevado mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde juntar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis alforís, y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diría mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, reposa, come, bebe y huélgate. O goza, y dijo de Dios necio, esta noche vuelven a pedir tu alma en lo que has prevenido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, y no es rico en Dios. La Biblia dice, ser agradecido. Pero en la parábola del rico necio, encontramos una persona muy bendecida por Dios, dejando claro que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Entonces, este hombre levantó unas buenas cosechas, gracias a la lluvia que vino de parte de Dios. Gracias a que Dios cuidó de sus sembradíos, de una plaga, de un sol calcinante, de una helada, de una granizada, de una inundación. Dios cuidó, y su prosperidad fue gracias a Dios. Pero usted no va a encontrar en este pasaje que ese hombre voltee al cielo y diga, gracias a Dios, gracias por la buena siembra que se dio, y gracias por la buena cosecha que se levantó, y gracias a Dios, tengo toda esta prosperidad, y gracias a la ayuda de Dios, voy a hacer nuevos graneros, voy a derrumbar los que Dios me ha dado, y voy a hacer nuevos para nada. Dios no es mencionado, como si todo fuera porque yo trabajo, porque yo me esfuerzo, porque yo me sacrifico, porque yo, porque yo, y note que Él dice, mis bienes, mis frutos, mis graneros, cuando nosotros deberíamos de decir, bueno, gracias a Dios por la casa que Dios nos ha dado, y el auto que Dios nos ha dado, y la propiedad, y el trabajo que Dios nos ha dado, y la salud que Dios nos ha dado, y el negocio que Dios nos ha dado, y Dios nos lo ha aclientado, y Dios nos ha dado gracia, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios en todo. Sin embargo, hermano, en este hombre encontramos la persona desagradecida, la persona que no agradece, porque piensa que lo que tiene, se lo merece, porque piensa que lo que tiene, a él ha costado, y nadie le ha ayudado, pero esto no es así, porque la vida, las fuerzas, el trabajo, la gracia, la capacidad, la inteligencia, viene de parte de Dios, por lo que somos, y lo que tenemos, y lo que hemos logrado, es gracias a Dios, y Dios dice, ser agradecido, y encontramos a esta persona desagradecida, que no reconoce que lo que quiere, Dios se lo ha brindado, ni siquiera Dios se lo pide, o se lo va a quitar, no más que reconozcamos que es gracias a Dios, y voy a volver a repetir, toda buena dádiva, y todo don perfecto, proviene de lo alto, todo lo bueno que viene en nuestra vida, es porque Dios nos lo ha brindado, pero aquí encontramos a un hombre, que lo que menos conoce es la palabra gracias, gracias, la palabra gratitud, el reconocer, que los logros que se tienen, es porque Dios se lo ha brindado, en segundo lugar, hermanos, encontramos ahí mismo, en Lucas, capítulo 18, a la persona con falsa gratitud, si dio gracia, pero muy falsa, muy falsa, en el capítulo 18, de Lucas, en el verso 9, dice la Biblia, y dijo también a unos que confiaban de sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros esta palabra, dos hombres subieron al templo oral, el uno fariseo, el otro publicano, el fariseo empeoraba consigo de esta manera, note, Dios, te doy gracias, con estas palabras todos dicen, este es un hombre agradecido, esta persona, valora lo que Dios le ha dado, y lo agradece, si nomás le yéramos hasta ahí, pero aunque con su labio dijo Dios te doy gracias, dice, que no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, luego dice el verso siguiente, ayuno, dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo, más el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado, os digo que este, descendió a su casa, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza, será humillado, y el que se humilla, será ensalzado, si dijo Dios te doy gracias, pero falsamente, porque en verdad no estaba dando gracias a Dios, más bien estaba mostrando presunción, la actitud de Dios te doy gracias, que no soy como los demás, y empezó a poner el dedo, no soy como aquel, y 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 luego, y yo ayuno, y yo diezmo, y era pura presunción, la verdad hermanos, es que él no está dando gracias, muchas veces, podemos, todo tiene que ver hermano, con la actitud, si Dios nos prosperara económicamente hermano, y no me dijera, los quiero dar gracias a Dios hermanos, que Dios me ha bendecido hermanos, y no merezco eso, gracias Dios los bendiga, pero otra cosa es hermano, yo quiero dar gracias a Dios, y empiezo a decir en que, y en que, y la verdad yo no estoy amolado hermano, ni ando como, y empiezo a mencionar, y aunque digo que estoy dando gracias, no estoy dando gracias, es una, una gratitud, falsa, porque la verdad no era, no era el deseo, dar gracias a Dios, por las bendiciones recibidas, sino más bien, presunción, para sobresalir, y menospreciar, a los otros, era tan falsa su gratitud, que el mismo Señor dijo, es, que en silencio me buscó, salió justificado, y este, que se paró, y públicamente dice, que dio gracias, este no obtuvo, bendición, de parte mía, entonces hermano, yo puedo, decir, en un culto, que doy gracias, y lo puedo hacer, con una actitud, equivocada, y me cuenta como, falsedad, hermanos, cuando damos gracias a Dios, no es, para humillar a nadie, cuando damos gracias a Dios, hermanos, no es, para presumir, cuando damos gracias a Dios, es solamente, hermanos, para levantar, el nombre de Dios, que lo que son, si tenemos, es porque Dios, nos nos da, brindar, una cosa importante, aquí, hermano, juntando, a estas dos personas, tanto el desagradecido, como el, agradecido falso, o la falsa gratitud, encontramos que, dos cosas, una, cuando yo no soy agradecido, soy soberbio, cuando yo, cuando yo no soy agradecido, yo soy soberbio, me creo mucho, porque, lo que tengo, me lo merece, la persona agradecida, es humilde, porque dice, no merezco lo que tengo, le agradezco a Dios, por lo que tengo, pero no lo merezco, mi vida no es tan derecha, como una flecha, pero aun así, Dios me ha bendecido, entonces, lo que soy, o lo que tengo, es gracias a Dios, entonces, la, el ser humilde, me hace reconocer, que lo que soy, lo que tengo, y lo que hago, es gracias a Dios, pero, el ser soberbio, la ingratitud, me hace creer, hermano, que yo, hago que pasen las cosas, y yo me lo merezco, y a mi nadie, me ha dado nada, y esto no debería de ser, pero, pero, quiero hermanos, concluir, con la, tercera, persona, en el capítulo, diecisiete, de Lucas, y fíjense hermanos, cosa, no curiosa, pero, las tres personas, están, en el libro, de, Lucas, Lucas, diecisiete, versos, y aconteció, que yendo, él a Jerusalén, pasaba, por medio, de Samaria, y de Galilea, y entrando, en una aldea, vinieron, y al encuentro, diez, hombres, leprosos, los cuales, se pararon, de lejos, lejos, y alzaron, la voz, los gritaron, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia, de nosotros, y como, él, los vio, los vio, los vio, a los diez, les dijo, y, mostrados, a los sacerdotes, y aconteció, creyendo, ellos, ellos, fueron limpios, entonces, uno, pero, eran diez, pero uno, de ellos, como se vio, que estaba limpio, volvió, glorificando, a Dios, a gran voz, y derribose, sobre, el rostro, a sus pies, dándole, gracias, y este, era, Samaritán, y respondió, respondió, Jesús, respondiendo, Jesús, dijo, no son diez, los que fueron limpios, y los nueve, donde están, no hubo, quien volviese, y dice, y dice, gloria a Dios, si no es de extranjero, y dijo, levántate, vete, tu fe, te ha, salvado, en tercer lugar, hermanos, encontramos, a la persona, de gratitud, correcta, porque vemos, diez hombres, leprosos, diez hombres, condenados, a la muerte, porque no, había, cura, en aquel, entonces, diez personas, que fueron expulsadas, de la ciudad, y de la sociedad, y vivían, en las afueras, de la ciudad, los familiares, podían llevarles, de comer, a una distancia, considerable, y verlos, quizás, de lejos, y saludarlos, pero no había, contacto, cercano, vivían, en, en, en el desprecio, vivían, en el, en el alejamiento, vivían, sin familia, sin esposa, sin hijos, sin nadie, en una tremenda, soledad, pero esos, diez, de los, se oyeron, que ahí andaba, un hombre, llamado Jesús, y dice, que de lejos, de lejos, ni siquiera, se le acercaron, de lejos, le dijeron, Jesús Maestro, ten misericordia, de nosotros, Jesús, los ve a los diez, y a los diez, les dice, ir y mostraros, a los sacerdotes, no tanto hermanos, por los sacerdotes, sino, obediencia, vayan a donde yo, les mando, y cuando van, rumbo a donde, los mando, fueron, sanados, al instante, curados, sanados, al cien por cien, y lejos, de venir, los diez, los diez, condenados, los diez, en miseria, y en soledad, y los diez, que clamaron a Jesús, y los diez, que oyeron a Jesús, que Jesús, le dijo, vayan a los sacerdotes, y esos diez, que fueron limpios, al verse limpios, solo uno de ellos, vino a Jesús, ¿por qué? Si eran diez, porque uno, hermanos, reconoció, y valoró, hermanos, que eso venía, de Cristo, y dice la escritura, hermanos, que vino corriendo, y glorificó a Dios, a la voz, gritaba, yo creo, personalmente, que lo que gritaba, era, gracias Jesús, gracias Señor, gracias, pero no solamente, lo gritó, sino vino hasta Jesús, y derribó, hermanos, de rodillas, y puso su cabeza, en el suelo, y dándole, gracias, al Señor, Jesucristo, no solamente, con palabras, pero con actitudes, correctas, recuerda, al hombre, que oró en el templo, de pie, de pie, Dios, te doy gracias, que no soy como los demás, el otro, hermanos, viene, y se humillan de Cristo, y se pongan de Cristo, y le da gracias, y no le da un sermón a Cristo, Señor, aquí estoy yo, pero aquellos nueve, malagradecidos, que que, nada, Señor, yo, vengo a darte, era un mil condenado, pero ahora, mi vida ha cambiado, gracias, a ti, Señor Jesús, Jesús, ¿no eran, diez? ¿Cómo, en un momento, se nos puede olvidar, que soy un hombre, que vive en las afueras, de la ciudad, que nadie se me quiere acercar, que vivo en la vil miseria, estoy condenado a morir, ahora alguien me ha sanado, es tan difícil ser agradecidos, hermanos, un milagro al instante, y al instante, el hombre viene, y le agradece, y le agradece a Cristo, no son diez, ¿dónde están los nueve? y los nueve, y los nueve, ya no están, pero, qué bonito, hermanos, que siempre haya un, remanente, fiel, que siempre haya personas, agradecidas, hermanos, vale la pena, ser agradecidos, de todo favor, que recibamos, gracias, muchas gracias, oiga, gracias por él, oiga, gracias por acá, oiga, gracias, 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 y sobre todo, gracias, a Dios, el ser agradecidos, hermanos, es valorar, que lo que tenemos, Dios, nos lo ha brindado, por ejemplo, allá en el libro de Mateo, capítulo 5, dice que Dios, hace llover, sobre justos, e injustos, aun cuando la gente, ha vivido mal, Dios, como quiera, les quiera una bendición, son bendiciones, que no se merecen, ni siquiera, nosotros, merecemos, las bendiciones, nada, de lo bueno, que pasa, en nuestra vida, lo merecemos, ni aun, con el esfuerzo, de vivir mejor, pero una cosa, si les digo, hermanos, que Dios es bueno, y que Dios, todavía, quiere bendecirnos, mucho más, pero espera, que nosotros, seamos, agradecidos, concluyo, diciendo, hermanos, que Colosenses 3, 15, dice, ser agradecidos, debo, de ser, agradecidos, hermanos, en estos, desde, que se inició, el asunto, de la pandemia, mucha gente, se ha adelantado, hermanos, en Cristo, gente conocida, siervos de Dios, mucha gente, se ha adelantado, y no vaya a creer, por favor, que usted y yo, que todavía estamos de bien, es porque somos mejores, no lo vaya, ni siquiera a pensar, no somos mejores, más, no somos mejores, que algunos, de ellos, un bien, siendo mejores, que nosotros, sin embargo, Dios, ha tenido misericordia, y el estar aquí, es una oportunidad, no que merezcamos, pero que Dios, nos la ha pedido, pero con la intención, de vivir, seamos cada día, más agradecidos, número uno, no seamos desagradecidos, como aquel hombre prosperado, que nunca, mencionó a Dios, ni agradeció, ni reconoció, que toda su prosperidad, se la debía a Dios, segundo, no seamos como aquel, con gratitud falsa, que decimos, gracias, pero por dentro, decimos, no hombre, después gracias a mí, que podemos decir, gracias, pero para presumir, y no porque en verdad, valoremos, que Dios nos la brinda, pero tercero, si seamos, como este samaritano, que reconoció, que ni valía nada, ni temía nada, pero si tenía, asegurada, la soledad, y la muerte próxima, y en un instante, Cristo no cambia, y viene gritando, y corriendo, gracias, 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 y con la actitud correcta, se postra, a los pies, seamos agradecidos, y como dijo, el salmista, y no olvidemos, ninguno, de sus beneficios, que cada día, seamos, agradecidos, vamos, gracias, nosotras, nosotras, tenemos, seguimos,